Bueno, hola a todos, estamos aquí con Sara y yo. Y bueno, esto es para informaros un poco más sobre el Network, ya que os hemos ido informando de todas las noticias, hoy no iba a ser menos. Y bueno, parece ser que los rumores se confirman hoy y han robado códigos postales, información de cuenta, tu dirección, puede ir a tu casa. Han robado también las tarjetas de crédito. Sony ha hecho un comunicado esta tarde diciendo que si alguien nota algo raro en la tarjeta, que se cambie el número, o digo que se cambie el número, que se dé de baja de esa tarjeta de crédito y cuando se restablezca el Network, que cambiemos todas las contraseñas de todo, para así evitar un poco la seguridad. Esto es algo desastroso que se acaba confirmando y supondrá unas pérdidas enormes para Sony. Vamos, que es grave la cosa. Sí, se supone que no se sabe ya cuándo va a volver el Network, ahora sí, de manera indefinida está cerrada. Lógicamente. Seguramente, a lo mejor dentro de dos semanas, de tres semanas, de una semana, de un mes. Yo espero que sea de una semana y pico, una semana y pico más. Nos vamos a quedar sin internet, pero bueno, esta cagada lo merece. Y bueno, chavales, esto ha sido todo y ya sabéis, mirad vuestros datos de la tarjeta de crédito y si os están robando, dadla de baja enseguida. En la mínima duda siempre, dadla de baja o lo que sea. Pero vamos, sin dudarlo. Bueno, pues esto ha sido todo y hasta la próxima. Hasta otra.